Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. El gobierno asegura que ha invertido más de 1.200 millones en programas de investigación. Paliza responde a las acusaciones del PLD de comprar alcaldes de este partido. El Partido de la Liberación Dominicana no votará a favor de la modificación de la ley electoral sin el voto automatizado. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios por favor, en el nombre del presidente, en nombre de corazón, ayúdanos por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro, te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en 31 provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red Líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 modelos de smartphones disponibles. Experimente la ultravelocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en Vivo y Luna TV Canal 53. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y el gobierno dominicano asegura que ha destinado más de 1.200 millones a programas de investigación. Eso es lo que dice la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Desarrollo de más de 160 proyectos de investigación que fueron aprobados en las diferentes instituciones de educación superior a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, Conducido, del cual por muchos años también nosotros, mi persona, pues ha estado abogando porque se amplíe lo que es ese fondo, pero sobre todo que se dirija hacia los verdaderos científicos. Y luego de la acusación que hiciera el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo sobre la compra de alcaldes por parte del Partido Oficialista, hemos escuchado un debate y muchas opiniones encontradas. Paliza fue ocasionado por la prensa sobre esta situación. No es una pregunta que a mí particularmente me agrada, sino todo lo contrario. A mí me ofensa. Nosotros no vamos a replicar los modelos del pasado. Ni lo hemos replicado, ni lo vamos a replicar. En donde la oposición, hoy oposición, entre otras cosas, intentó acampar la oposición con él. Desde el inicio del gobierno, el presidente Benedera ha habido una política de acercamiento a la municipalidad. Entendiendo a la municipalidad como el primer tentazo de la gente con el Estado. Es allí donde hay que atender inicialmente los problemas de la gente. Y un esfuerzo que hemos hecho de apoyar a la municipalidad ha crecido la identificación de la municipalidad con el modelo de gestión de la gente. Estar cerca. Esa es la realidad. Preguntémosle, por ejemplo, al alcalde de Santiago, que ha recibido apoyo del gobierno para hacer obras, y se le ha pedido que nos apoyen a cargo de nosotros. El Colegio Médico Dominicano arrecia su lucha en contra de las ARS. En estos días han anunciado varias marchas, pero también informaron que paralizarán los servicios este jueves y viernes. Levantemos unidos nuestros reclamos contra este modelo estafador, este modelo azaroso, que se vertebró, que se estructuró, y lo voy a decir en términos rípidos, para joder al dominicano. Solamente se atenderán los servicios de emergencias y los pacientes críticos. Estos paros irán escalando en los próximos días e incluirán los planes privados de dichas intermediarias. En todas las ocasiones que se ha subido la cápita, desde los 483 pesos, cuando inició el modelo, hasta los 1.555, siempre las ARS se han alzado con más del 60%, dejando a la población y a nosotros los prestadores en aspas. Este es un modelo que ha servido para hacer más poderoso al sector que detenta la intermediación en contra de este pueblo. Ha habido dinero para aumentar las ARS, pero no ha habido dinero para aumentar el volumen de medicamentos, ni ampliar el plan básico, ni siquiera equilibrar los tarifarios, que era lo que más se pedía. Y el Partido de la Liberación Dominicana ha informado que no votará a favor de la modificación de la ley electoral que se aprobó en el Senado, sin el voto automatizado. Eso es lo que dice el secretario general de ese partido, Charlie Mariotti. Una reforma que no incluya la opción para que la ciudadanía en nuestro país pueda votar en algún momento, mediante un sistema electrónico o automatizable, como lo hacen sin ningún inconveniente, centenares de millones de personas en los cinco continentes, no es reforma. Volvemos a las rayas, a las cruces y a los palitos. Y después usted va a coger todas esas boletas para trancarse en un cuarto. Ahora, el partido chiquito, mediano, que no fue en una alianza, que no tiene la garantía de que ahí están los representantes del partido, cabeza de la alianza, no tiene ganas. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, sacerdote de Gaspar Hernández truena en contra del gobierno. Van a acabar con los pinos en Santiago Rodríguez con complicidad del medio ambiente. Y mujer que raptó niña en la maternidad de los Mina está en perfecto estado de salud mental. Esto y mucho más después de la pausa.